y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de class 4 tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo poner un panel de disco en lo que es su twitch bueno prácticamente una vez estando en su canal de disco de hecho le dan a su logotipo le dan entonces a su canal y vamos a estar acá pueden ver en este apartado vamos a dirigirnos donde dice acerca de y una vez estando en acerca de podemos ver que aquí he puesto varios paneles uno de instagram otro de paypal simplemente pues acá vamos a darle donde dice editar paneles y acá vamos a poder poner paneles vamos a darle entonces a este símbolo de más para agregar uno nuevo doy clic y donde dice añadir un panel de texto o imagen vamos a dar clic ahí aquí entonces dice que ponga un título en este caso podemos poner cualquier título o si su imagen que van a poner tiene ya el título en sí le recomendaría no ponerla bueno aquí voy a poner simplemente disco y aquí dice que hay que añadir una imagen o sea un banner bueno yo les recomiendo esta página pueden ver que hay diferentes banner prácticamente sería cuestión de darle a customizar y acá podrían editarlo pero para descargar la imagen habría que pagar por ello pero le tengo un tics que es si le gustó una de estas imágenes simplemente bueno pues acá le dan un clic derecho le dan a copiar imagen y se abre en un programa que todo el mundo tiene en su computador spain se abre así y le dan control v y pegan la imagen aquí pueden ver que estos márgenes habría que bueno pues ponerlo del mismo tamaño que la imagen ajustarlo y que no nos quede nada blanco simplemente mejor mochar algo de negro o del color que tenga el banner y que no quede nada blanco bueno una vez hecho esto vamos a darte archivo guardar como y lo guardan en un lugar en este caso lo voy a guardar en un escritorio le pondré un nombre historio y le pondré un nombre y lo guardo una vez ya tengan su banner en este caso yo les estaba recomendando esta página de string un total sport y primer panel lo que sea que diga y bueno obviamente habría que lo guiarse en el final algo relativamente sencillo y una vez hecho esto o ya hayan tenido su imagen por ahí la hayan enseñado en alguna página que hay muchas pues le dan a añadir imagen acá en este caso pues yo la tengo el escritorio la guardé con este nombre la arrastró y la pongo acá pueden ver que automáticamente ya esa imagen está del mismo tamaño no tengo que hacer ningún ajuste acá pero si ustedes tienen que hacerlo pues háganlo lo haya hecho y ahí está la imagen ahora lo que hay que poner es el vínculo de nuestro ser fuerte disco nos dirigimos a nuestro disco y bueno ya lo tenía le dan a donde está el nombre de su servidor le dan a invitar gente y acá pueden obtener lo que es el enlace de su servidor de disco lo que yo les recomiendo es leer que aquí diga que si tu enlace expir en siete días no lo pongan ponga un enlace que no expire nunca porque así ese enlace no va a expirar y bueno si dice expiren siete días le dan a editar en la invitación y aquí tienen que poner nunca y aquí tienen que poner limitado y dan a generar nuevos enlaces y ya acaba de decir que tu enlace no respira nunca entonces lo copian se regresan a su tuit aquí pueden ver y aquí donde dice vínculos de la imagen a tienen que ponerlo ponen ese enlace en este caso usted no le va a salir estos estos son otros paneles que ya yo había puesto el que estamos trabajando es este de disco puse nombre subir la imagen y ahora el enlace de mi servidor de disco y ya una vez hecho esto aquí pueden poner una descripción si quieren si no quieren pues no lo haga y le dan a enviar y bueno como pueden ver este es mi tweet le doy a cerca de y ahora podrán ver esos paneles ahora se ha agregado el de disco de ese no estaba y bueno esto fue tras cuatro tutoriales espero que le haya gustado el vídeo simplemente si una persona viene acá y le da acerca de pues y le da aquí esto lo va a llevar a lo que es mi servidor no no